hola 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 amigos cómo están abrimos la caja y ya no hay pollito se fue y amigos acaban de hacer uno de nuestros pollitos de línea brama de la gallina perdiz plata que ustedes conocen con un gallito brama bs o no ahí que ha demostrado ahorita vamos a ver el poquito que nací no se preocupen no se preocupen espérense ahí que ha demostrado que los huevos que estamos juntando ya para la venta están fertilizados y comprobado de que si no si nacen inclusive nosotros mismos poniendo en casa nacen los pollitos ahí ustedes pueden darse cuenta de eso entonces amigos esos huevos hoy día poniendo gallina más completamos a cinco y cinco huevos hoy día se van para cajamarca hoy día cinco huevos para cajamarca ya sacamos este esto vamos a sacarlo si esto ya vamos a sacarlo ya prácticamente nació y ahora vamos a ver si estos dos huevitos todavía no pueden hacer o no este de acá sí son huevos de criollo con cruzado con bravo ojalá que naga uno pero si estaban fértiles no hasta donde yo vi tenía fertilidad el proceso es que incubación a veces yo no puedo darme cuenta y dónde está el poquito hermano dónde está el poquito y miren dónde está el trapecio suban ahí está amigos el poquito descendencia de una gallina línea rumana grande que parece un gallo criollo en perdiz plata con un gallito nada más y nada menos que brama línea rumana en bs o ahorita ya el poquito recién acaba en la noche ha nacido no es sobre la una o dos de la mañana ya el poquito había salido de su huevito y como todavía que como es un incubador pequeño quedan huevos entonces cuando gira los rodillos cuando gira este rodillo prácticamente cuando gira este rodillo bastante incomoda el poquito no esto como es automático gira gira e incomoda bastante el poquito entonces como incomoda amigos prácticamente este ya tenía que sacar el poquito estaba que giraba mucho y entonces ya de esa que el poquito está cansado hermanos y que se dan cuenta el poquito recién está todavía se quito prácticamente el poquito está un poco cansado no entonces le vamos a dejar ahí prácticamente que recupere su fuerza hoy día prácticamente todo el día va a estar así el poquito va a ser así todo el día ustedes que están viendo acá esto esté acá todo el día va a estar así va a estar durmiendo a recuperarse sus y su fuerza y más bien vamos a estar midiendo el foco creo que es demasiado calor gente vamos a levantarle un poquito quiero levantarle un poquito tienen que tener ustedes en cuenta ahí creo que ahí hermano creo que ahí creo que ahí no ahí está más alto ahorita le vamos a ver más o menos con cuánto de temperatura debemos poner acá el poquito yo tengo ahorita un termómetro ah y otra cosita para todas las personas que quieren participar todavía quedan disponibles 15 tickets vamos a sortear esta incubadora también hemos sacado pollitos los pollitos están al otro lado vamos a sortear gente esta incubadora a 8 soles tú te puedes ganar con esta incubadora a 8 soles y no es el único premio que tú vas a participar amigos con este ticket puedes participar para el premio de la incubadora puedes participar para un pollito ornamental de un mes de vida vamos a sortear un pollito ornamental de un mes de vida eso lo va a ser uno de los que nos está ahí este nos está auspiciando hemos buscado un auspicio de un creador que está en lima no y el señor como está en lima va a ser muy fácil para que te envía si estás a un departamento de pero ustedes saben que lima es el centro no de ahí el señor lo puede enviar para cualquier lugar y con este mismo ticket te puedes ganar dos pollitos moros de nuestra parte sólo son 36 tickets gente sólo son 36 tickets la que tú dentro de los 36 prácticamente van a participar por la incubadora por un pollito este ornamental si alguien se pregunta qué raza el señor nos ha dicho va a ser incógnito pero va a ser un poquito ornamental ya de un mes a un mes y medio entonces otro un este un par de pollitos moros que nosotros mismos le vamos a dar no es gente esta incubadora ha sacado pollitos así que ya saben no aprovechen esta no desaprovechen esta oportunidad gente si quieren participar en el sorteo voy a dejar mi número en el primer comentario me escriben me confirman si tú tal eres me yapean y máximo puede comprar tres tickets por una persona tres tickets por una persona así que ya sabes no si tú quieres ganar esta incubadora semi nueva prácticamente eres de que sólo lo he usado una vez y medio envíos a todo el peru y ya hemos sacado de acá pollitos finos ya hemos sacado en la primera incubación hemos sacado este cruce de brama con criollo perfecto para que tú saques con tus gallinas tus huevitos entonces amigos como ustedes están viendo a 8 soles a 8 soles cada ticket y si te compras tres tickets prácticamente vas a participar vas a tener más probabilidad de ganar así que amigos como les iba diciendo ahí está nuestro pollito y ya una preciosidad un pollito muy bonito un pollito muy lindo y realmente me siento muy contento me siento muy contento muy feliz nosotros estamos pues no en perú como saben ver como un pollito de brama de líneas rumana al 100% en nazca es pues no muy conmovedor para nosotros yo realmente estoy muy feliz de este resultado hemos cuidado bien a los pollitos hemos cuidado bien a las gallinas y vamos a ver de aquí en adelante cómo evoluciona el pollito por el momento voy a estar ahí en la tarde nuevamente les voy a estar haciendo una actualización del pollito cómo vamos cómo lo vas a actualizar la tarde ya el pollito debería estar un poquito más seco si ahorita se dan cuenta está todavía mojadito ¿no? ahí el pollito todavía está mojadito entonces ya para la tarde prácticamente este pollito va a estar ya intentando caminar y eso es lo que me pone más feliz ¿no? y lo mejor de todo este bramita este bramita que ustedes están viendo es nuestra gallina y esa gallina es inmensa es una gallina enorme la que ustedes ven ¿no? la perdiz plata ella es la mamá de él entonces gente hoy día nos están llegando dos nuevas reproductoras más de brama perdiz dorado justamente este es un huevo de un brama perdiz dorado y nos está llegando hoy día ¿no? entonces estos también estamos contentos también estamos felices de que esos huevitos vamos a ir vendiéndole y algunos huevitos vamos a ir nuevamente mandando a incubar yo no quiero incubar gente es más trabajoso cuidar poquito así cuando salen incubadores trabajoso acá en la zona donde nosotros estamos incuban por 4 soles cada huevito voy a mandar a incubar por lo menos de mis 12 bramas perdiz dorado voy a mandar a incubar este huevito es de selkis color buff también voy a mandar a incubar algunos y ya cuando nacen pollitos pues lo vamos a estar viendo acá en el canal ¿no? ahora sí es más fácil ahora que tenemos reproductoras es más fácil sacar pollitos así como este entonces dejamos tranquilo por acá nuestro hermoso pollito siendo así hoy sábado espero que la pasen súper bien nosotros dice ¿cuándo nos estaríamos viendo? más tarde ¿no? más tarde les voy a grabar a la mamá de esta gallinita más tarde les voy a grabar a la mamá y a sus tías también ¿no? siendo así amigos que tengan un hermoso y bonito domingo nosotros ya nos estaríamos prácticamente despidiendo chau chau